Bienvenidos a una nueva edición de Presencia Cultural. Para empezar el programa vamos a recordar a un gran personaje, Vera Stasny, alguien que resulta emblemático para el desarrollo y la historia de la danza contemporánea en el Perú. Presencia Cultural le rinde homenaje con esta nota de Martina Negrón. Vamos a verla. No estoy interesada en cómo la gente se mueva, sino qué hace que se mueva, dijo alguna vez la legendaria coreógrafa alemana Pina Bausch. En nuestro país, Vera Stasny, alemana también, dedicó su vida a los movimientos impecables del ballet y también a formar bailarines y coreógrafos capaces de traducir lo que sucede en el mundo al lenguaje de la danza contemporánea. Uno de los primeros eventos que la acercó a la danza sucedió cuando ella tenía unos ocho años. Y todas las mañanas, todo el colegio teníamos oración antes de empezar las clases. Y lunes y miércoles y viernes cantábamos un himno y de ahí, como había un pianista, seguía tocando y todos salimos marchando con la música. Y eso me encantaba. Eso sí me acuerdo muy bien, ¿no? Ya ese... de moverse con la música, mover, ¿no? Porque la danza es mover, expresarse a través del movimiento. Tiempo después, Vera tomó a la danza con seriedad. O la danza, lo tomó a ella. Y estudió en el Royal Ballet de Londres. Escuela que estuvo influenciada por la técnica rusa. El ballet más prestigioso de la época. Luego, formó parte de la compañía. Trabajar en una gran compañía es... Bueno, se aprende mucho, mucho. Y creo que eso me ha ayudado en toda mi carrera acá. Haber estado en una compañía tan bien formada, con todo lo que es necesario para que algo tenga éxito, como producción y todo lo demás. Pero fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la que propició su paso en nuestro país y tiempo después, su permanencia. Primero, porque su esposo, Francisco Stasny, era sanmarquino. Y segundo, porque Roger Fenojois, bailarín y maestro egresado de la Ópera de París, creó el Conservatorio de Danza en San Marcos, de donde surgiría el ballet de San Marcos. Y Vera estaba muy interesada en aprender de él. Estuvimos como alumnas con Fenojois. Yo en ese momento era alumna con Fenojois. Y ella tuvo una hijita, ¿no? Katy, y yo también me casé muy joven y tenía también mis hijitos chiquitos. Entonces, hubo una amistad muy linda y también, por supuesto, la danza de por medio. Esa fue la época en que la conocí por primera vez a Vera. Tomamos clase con Vera porque, bueno, pasaron los años y se abrió un espacio en el Art Center de Miraflores, ¿no? Después hacíamos clase en el salón de arriba del Teatro Municipal y sus clases eran muy lindas, muy didácticas, muy fluidas. La verdad que fue una maestra excelente y la siento muy ligada a mí por eso. Siento que aprendí mucho también con ella. En el año 1972, Fenojois retorna a Francia y al siguiente año, Vera Stasny asume la dirección del ballet de San Marcos. La compañía se deshizo cuando él se fue y en San Marcos había gente de mucha visión porque eso fue creado, el ballet fue creado por el rector Luis Alberto Sánchez. Y en el momento que no había nada, porque el director se había ido sin dejar nada, el doctor Alberto Escobar, otro gran literato, lingüista, él dijo, tenemos que poner eso en receso, no perderlo, pero hasta que se reorganiza un proceso bastante largo, hasta que nuevamente se ponía la gente, nueva gente en planilla. Así fue. Así que no era tan difícil tomar un nuevo rumbo porque ya estaba en cero. Ella me convocó para trabajar los cursos de improvisación y de creación con la escuela, y dentro del proyecto que se tenía, por muchos años se tuvo el proyecto de poder formalizar una escuela profesional de danza en la Facultad de Letras. Con Vera Stasny, la propuesta docente cambió. El ballet clásico dejó de tener preponderancia para darle vuelo a la danza contemporánea. Por esos años, nuevos aires se respiraban en la casona de San Marcos, que estaba siendo reconstruida por un gran equipo, entre ellos Francisco Stasny. Mira, uno habla mucho del ballet clásico, no es tanto el ballet clásico, es el ballet tradicional, de fines del siglo XIX, que se baila en grandes compañías, porque casi siempre representa un palacio y qué tal. Entonces, realmente, eso ya es muy bello, pero son piezas de museo, y una compañía universitaria no tiene nada que ver con eso. En realidad fue una innovadora aquí, ¿no? Mientras los elencos se dedicaban a una sola cosa, a un solo género, ella vio cómo el mundo iba evolucionando, ¿no? Y en el ballet de San Marcos, cuando fue directora del ballet de San Marcos, y después ya en el ballet nacional, ella hizo que el elenco bailara cosas clásicas y contemporáneas a la par. Cosa que en estos momentos se da en todos los elencos del mundo, en todos los grandes elencos del mundo. La danza contemporánea es una expresión dancística que puede y habla de cosas sociales, humanas, y no solamente así de palacios y príncipes. Es una manera de llegar al público hablando de problemas sociales que están pasando. Trajo al Perú la danza teatro, ¿no? Entonces, como digo, fue una persona que se adelantó a su época. Bueno, hace más de 20 años, ¿no? Llegué aquí, conocí a la señora Vera Stasny, nos ha guiado desde ese tiempo, nos ha inculcado la investigación, ¿no? Esto de no solamente moverte, sino también leer, ver cosas, escuchar música. Para estar siempre a la vanguardia, era necesario aprender de los mejores bailarines de otros continentes. Así que Stasny, con el apoyo de otras entidades culturales, convocó a figuras como Anna Sokolow, afamada coreógrafa norteamericana, integrante del primer elenco de Martha Graham, y Suzanne Link, una de las coreógrafas más destacadas del movimiento contemporáneo alemán, seguidora de la escuela de Mary Bigman. Y Anna Sokolow decía, eso nos lo comentó la señora Vera, que hay que ser disciplinado, ¿no? Pero hay que ser rebelde, pero rebelde con disciplina. Hay que entrenarse, hay que leer, hay que ver, ¿no? Y ser muy constante, pero también ser capaz de, de alguna manera, transgredir, ¿no? Ciertas convenciones. Bueno, ya no son alumnos, son bailarines profesionales. Eso es muy importante, se sepa. Pertenece a la universidad, pero son profesionales. Nosotros también hemos entendido la necesidad de mirar hacia adentro, hacia lo nuestro, ¿no? Entonces, ya hace un tiempo venimos trabajando con cierta insistencia sobre música peruana, por ejemplo, sobre temas peruanos, ¿no? Como pueden ser las migraciones, pueden ser los conflictos, ¿no? Nuestra cultura en general, ¿no? Y eso me parece una cosa que se tiene que hacer mucho. En el ballet de San Marcos, bajo la tutela de Vera, los bailarines tienen la oportunidad de proponer sus propias coreografías. Compañías como el ballet nacional, el ballet municipal, no hay esta, no hay el tiempo, no hay la oportunidad para ese tipo de experimentos, porque a veces, sobre todo cuando uno empieza, puede ser que la coreografía es bien mala, pero si nunca lo hace, no va a ir mejorando. Las enseñanzas de Vera Stasny habían trascendido las aulas universitarias, pues antes de llegar a ellas, daba clases de ballet de manera particular en el Arts Center y en 1979 recibió el encargo de dirigir el primer elenco del ballet nacional. Ella es una verdadera maestra, es una verdadera maestra y un maestro siempre comparte, siempre quiere que su gente tenga los mejores recursos para poder desarrollarse y seguir en un camino mucho mayor. Yo siempre he querido que mis alumnos superen, el alumno debe superar al maestro. Con la autoridad que le daba su experiencia, no dudó en despegar la danza de los pisos de madera y se la llevó a la calle. Al concreto, con el programa La Danza de la Esperanza, proyecto de danza comunitaria que ofrece a los jóvenes de escasos recursos la oportunidad de aprender danza y música, abriéndoles una ventana a un mundo diferente. Verestasdi también se lleva en su corazón y tiene mucho cariño al programa que ella lleva a cabo y espero que se siga ese programa de Danza de Esperanza. Trabajaba con niños y trabaja, espero que continúe el proyecto de Comas, de Los Olivos y ahora último de Barranco. Después de 46 años al frente del ballet de San Marcos, Verestasdi dio un paso al costado y ha dejado la dirección. Su vida tomará un rumbo nuevo, pero el camino andado le da la seguridad de que lo bailado no solo nadie se lo quita, sino que habrá quienes le sigan los pasos. Una cosa admirable de ella ha sido su constancia. Estar en el mundo de la danza es algo muy difícil porque hay muy poco apoyo, no es cierto, no solamente económico, sino también energético. Entonces, el haber continuado contra viento y marea a través de la historia, sobre momentos también políticos sociales bien candentes, ella se ha mantenido a flote durante todos estos años. en ningún momento trabajó para ella, sino trabajó para los demás. Levantó muchísimo el nivel de la danza en el Perú durante sus gestiones, tanto en el ballet de San Marcos como en el ballet nacional. y que hay una nueva era porque hay otra gente en la dirección y eso es interesante, vienen con otras ideas, es muy importante. Y si yo veo que va bien y sigue floreciendo, creciendo, haciendo obras nuevas, peruanas, internacionales, lo que sea, ahí voy a estar feliz.